Más bonita que tú no hay ninguna, más que quiera no puedo negarlo Más que quiera apartarte de mí, más cerquita me siento de ti Más que tenga la vida en un hilo, más que digan que van a matarme Más adrede te sigo los pasos, más que pierda la vida balazo Más que quiera el destino apartarnos, más unidas serán nuestras vidas Más que nunca te llevo aquí dentro, más te clavas en mi pensamiento Más que el mar se llegara a secar, más que el sol o la luna se empaque Más que falte una estrella en el cielo, más me falta tu amor y tu anhelo Más que tenga la vida en un hilo, más que digan que van a matarme Más adrede te sigo los pasos, más que pierda la vida balazo Más que el mar se llegara a secar, más que el sol o la luna se empaque Más que falte una estrella Música Crying, doo-doo-doo My tears keep falling all night long Waiting, doo-doo-doo It seems so useless, I know it's wrong Keep crying, waiting, hoping You'll come back maybe someday soon Make the change and you'll be mine Ah, 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 ah guitar solo Crying, doo-doo-doo My tears keep falling all night long Waiting, doo-doo-doo-doo It seems so useless, I know it's wrong Keep crying, waiting, hoping You'll come back maybe someday soon That if you're changing, you'll be mine Crying, waiting, hoping There'll be no strings to bind your hands Not if my love can't bind your heart And there's no need to take a stand For it was I who chose to start I see no reason to take me home I'm old enough to face the dawn Just call me angel of the morning Angel Just touch my cheek before you leave me Baby Just call me angel of the morning Angel Then slowly turn away From me Maybe the sun's light will be dim And it won't matter And it won't matter anyhow If morning's echo says we've sinned Well it was what I wanted now And if we're victims of the night I won't be blinded I won't be blinded by the light Just call me angel of the morning Angel Just touch my cheek before you leave me Baby Just call me angel of the morning Angel Then slowly turn away I won't beg you to stay with me Through the tears Of the days Of the days Of the days Baby Baby Just call me angel of the morning Angel Just touch my cheek before you leave me Baby Just call me angel of the morning Angel I won't beg you I won't beg you I won't beg you I won't beg you Gracias por ver el video.